Cada vez necesitamos más alimentos porque estamos creciendo muy rápido y esa producción de alimentos tiene un impacto en el medio ambiente. Utilizamos muchos fertilizantes, pesticidas, insecticidas, químicos que están contaminando nuestro suelo y ya no es sostenible seguir produciendo así. El proyecto Squaper de la Unión Europea une a científicos, agricultores, incluso a ciudadanos para aportar ideas de cómo gestionar los suelos de manera más sostenible porque no solamente son instituciones europeas y agricultores europeos sino también chinos y es una oportunidad única de colaboración. Dentro del proyecto estamos desarrollando una aplicación móvil que se llama Squap cuyo objetivo es recomendar a los agricultores sobre las mejores técnicas agrarias que pueden realizar en sus explotaciones para mejorar la calidad de los suelos. El agricultor puede seleccionar sus parcelas. La aplicación le ofrecerá la información química, el potencial de mejora que presenta su suelo y el tipo de soluciones que hay para mejorar la calidad de los suelos de sus parcelas. Esta aplicación no solo dispone de datos científicos y de datos oficiales sino que los propios agricultores también pueden insertar sus datos para afinar más las características de los suelos. El mayor conocimiento lo tienen los productores y el agricultor también aporta a la aplicación una validación de lo que él conoce a nivel local. Pero además es que él puede saber lo que están haciendo agricultores en otras regiones, incluso en otros países. La colaboración entre la ciencia y los agricultores es lo que nos proporciona una herramienta para aumentar la calidad de los suelos y producir alimentos de manera sostenible.